Liliana Liliana, deja de llorar Liliana, deja de llorar Que tu madre tiene que hacer Y tu padre tiene que ir a trabajar Si tu lloras no podrás dormir Y el osito te va a perseguir En tu cuna yo te arrullaré Y tus sueños siempre me daré Liliana, deja de llorar Liliana, deja de llorar Que tu madre tiene que hacer Y tu padre tiene que ir a trabajar A tu lado siempre me tendrás Y contenta y feliz reirás Niña buena tú tendrás que ser Y a tus padres has de obedecer Liliana, ya se durmió Gracias por ver el video.